El Estado Uruguayo, a través del presidente, el exguerrillero José Mujica, reconoció este miércoles su responsabilidad en el caso Gelman, uno de los más emblemáticos de la dictadura. El Estado es responsable por la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Gelman García y Julieta Goyena, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad. La verdad, me la contó mi mamá, me contó que no era hija biológica de ellos, me dijo que había un señor que era argentino, un escritor, que yo hasta el momento ignoraba totalmente su existencia, que bueno, que me estaba buscando y que él pensaba que podía ser mi abuelo, que tenía la convicción de que podía ser mi abuelo. Y bueno, desde entonces hemos tratado de tener una relación lo más cercana que pudiéramos. Hace falta tiempo para conocernos, lamentablemente se perdió mucho tiempo. También el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio del señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman y abuelo de Macarena, de los sufrimientos ocasionados por estos hechos y su búsqueda de justicia. Su parto está previsto para fines de octubre y principios de noviembre, de manera que es evidente que el bebé nació en cautiverio. La persona que busco ha nacido en el Uruguay, está en el Uruguay. Y su búsqueda de justicia. Uruguay, como Estado, asume su responsabilidad jurídica internacional y afirma su compromiso con la justicia y su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetirse.